Bueno, pues buenos días, son ya 17, bienvenidos a esta charla con el profesor Carlos Barros. Muy brevemente, simplemente quiero darles la bienvenida, quiero dar la bienvenida al profesor, a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, celebrar su presencia aquí con un tema pues tan de hoy y tan importante. Y en el mismo sentido, dar la bienvenida nuevamente al profesor Arturo Alonso, que después de una estancia en la Universidad de Santiago de Compostela, se reintegra a la comunidad y se reintegra no sólo con las funciones normales, sino precisamente con esto que da vida a las instituciones educativas, con el intercambio. Ha pasado una temporada allá y hoy tenemos lo que podemos denominar una visita recíproca, que en principio espero sea, no sé si es la primera vez que estás en México. No, no. Bueno, en fin, por lo visto muchas más veces, así que la sorpresa con la diferencia ya te la has topado, pero la idea es que este tipo de intercambios pues lo podemos formalizar con un convenio de colaboración precisamente con la Universidad de Santiago de Compostela y además de tener la presencia del profesor aquí para impartir la conferencia, pues ir caminando en ese tránsito hacia formalizar una relación que permita esto que piden muchísimo hoy las instituciones educativas, que es la movilidad de profesores, de estudiantes, que yo creo que siempre es enriquecedora. Bienvenido, bienvenido Arturo. Yo en unos minutos tendré que salir. Una colaboradora del instituto y de esta escuela falleció ayer, la licenciada Delia Pérez, y por si alguien la conoció, en fin, ya habrá que ir a lo que toquen estas situaciones. Bienvenidos, bienvenido, muchas gracias. Bien, también de mi parte quedaría darle la bienvenida y ver además algo que me parece muy importante que se está dando y generando desde la Comunidad de Historia, porque por un lado yo creo que el día de hoy estamos observando dos eventos importantes, uno lo que sería el inicio, digamos, de los 20 años que tiene el PIF, que dirige el profesor Arturo Alonso. Cuando hablamos de 20 años estamos hablando nosotros pues ya de un PIF integrado, a lo que es la licenciatura, donde tienen docentes, alumnos que han egresado, presentado sus tesis y que hoy son maestros de la escuela, pero también como que este interés intelectual por vincularse, por tratar de mantener con algunos de los paradigmas más importantes que se están dando y en ese sentido la visita del doctor Carlos Barros nos parece fundamental para esta comunidad. Le damos la bienvenida. Y también creo yo que el señalar este debate importante, porque además ya han sido varias veces y varias ocasiones en las que él ha estado con nosotros, a mí me parece que él, para muchos de los investigadores, es fundamental porque él también ha tenido una actividad política importante. No sé si siga aún el Partido Comunista de España, pero bueno, sin embargo él ha militado. Y eso hace, por ejemplo, que algo que destaque la labor que se va realizando, porque de alguna manera nos habla de este compromiso, de este compromiso que siempre ha existido por parte de algunas universidades e instituciones que hoy se trata de borrar, pero sin embargo digo que la Escuela de Antropología va a seguir teniendo como que esta posibilidad que se da. Y en segundo lugar, pues hablamos de la red académica internacional más importante, que es esta historia-debate y es un placer y un lujo, pues, recibir tanto al profesor como al maestro Arturo Aloso, que continúe en esta labor de consolidar lo que va realizando en la especialidad. Bienvenidos, pues. Bien, este… Quisiera presentar al doctor Carlos Barros. Vengo de Santiago de Compostela a hacer una especie como de estancia aquí, porque yo regreso en marzo del año entrante, esperando si presento el examen, sobre todo profesional, en junio, mayo-junio. Bien, hace 10 años, historiadores mexicanos regresábamos de Santiago de Compostela, donde desde la historia que hacemos en la ENA nos hicimos presentes y convencidos suscribimos el manifiesto que desde los años 90 suscribieron cientos de historiadores de todo el mundo. A partir de ese momento la nueva historiografía irrumpió en nuestra escuela, nos adherimos a la discusión que proponía Historia-Debate y establecimos un vínculo largo y en profundidad con el coordinador de HAD, Carlos Barros Guimeranz. El doctor Barros presentó el manifiesto Historia-Debate el 22 de febrero de 2007 en la ENA y desde ese momento los estudiantes y profesores son seguidores muy activos de él en la red. Más tarde, el 5 de diciembre de 2011, presentó una ponencia en la ENA sobre la historia de la memoria. Todas estas intervenciones pueden ustedes verlas en YouTube, en el canal de HAD Historia-Debate. La nueva historiografía sigue en su combate en contra del neopositivismo y de las propuestas hechas cenizas de la posmodernidad. Más contra el positivismo que hoy se presenta como la postura higiénica a política cuyo motivo principal es la falta de compromiso con la sociedad y la formación de la conciencia histórica. Por eso, hoy, el llamado a la construcción de una nueva historiografía a partir de Historia-Debate es que los jóvenes se incorporen al debate y a la elaboración de esta propuesta historiográfica, llamado al relevo generacional y al desarrollo de nuevas investigaciones y temas basados en nuestro nuevo paradigma. ¿Y quién más que una persona como Carlos, cuya vida ha sido un compromiso social desde su juventud? En la lucha contra la dictadura, la dictadura franquista, en la construcción de la transición democrática en España y en la respuesta de la juventud ante el sistema político que no construye democracia participativa y representa los intereses de la sociedad. La historia de los indignados es la historia política y social de los jóvenes que constituyen el relevo generacional, que crece políticamente, que se multiplica en las actividades políticas y profesionales de la juventud en este momento, con nuevas propuestas, con nuevas soluciones, con la aspiración de un mundo mejor. ¿Qué mejor que escuchar esta historia en voz de un comprometido historiador que documentó la rebelión de los irmandiños en Galicia en el siglo XV y que ahora nos presenta la historia de los jóvenes del siglo XXI? Estimado Carlos Barros, no sientas mourriña. México te recibe con los brazos abiertos porque eres persona con compromiso, con la historia, con la sociedad. México es también tu casa y te sentimos entre nosotros. Te queremos dar la bienvenida y te concedemos la palabra. Bueno, muchas gracias. Buen día. Agradecer la bienvenida de la dirección de la ENA y de la carrera de historia. Las palabras cariñosas de mi colega y amigo, Arturo Alonso, de hace muchos años ya. Recordar, por lo que se dijo antes, que yo simplemente fui un dirigente estudiantil de la Universidad de Madrid en el año 68, ¿no? Y después estuve en la lucha antifranquista en el Partido Comunista de España, en el Comité Central del Partido Comunista de España. Pero, en fin, es una historia de hace casi 50 años, ¿no? Éramos muy jovencitos. No creáis que tengo tanta edad como os podéis imaginar, pero éramos muy jovencitos en aquella época e intentamos cambiar el mundo. Por eso es que, con mucho cariño, logramos, en cierta medida, cambiar el mundo. No en toda la que queríamos. Por eso es que hoy, con un gran placer, vamos a hablar de los jóvenes de hoy que quieren cambiar el mundo en el siglo XXI. Bueno, para mí es un gusto volver a México. En 22 años he estado aquí 18 veces y tres en la ENA. O sea, que ya es, como dice Arturo, mi casa. México es una parte muy importante del proyecto y de la red y de la tendencia historiográfica de historia a debate y de historia inmediata. La conferencia que hoy voy a ofrecer aquí es continuidad de la que impartí en un congreso de historia en Sinaloa en diciembre de 2011, el primer año global de los indignados. Esa conferencia se tituló Historia inmediata de los movimientos sociales de Chiapas a los indignados y aquí la continuamos para los años 12, 13 y 14, porque la historia global de los indignados continuó y continuará. La conferencia Sinaloa la podéis visualizar buscando en Google, también, como ya se dijo, en el canal de Historia de Debate en YouTube. Otra vez venimos a México a hacer el balance del movimiento social más importante que ha nacido en el mundo occidental desde mayo del 68. Y no es casualidad. Y no es casualidad que estemos en la ENA. Porque la ENA, como vosotros sabéis mejor que yo, tiene una relación especial con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional que fue acogido aquí, en este lugar, que marcó el inicio del ciclo de movimientos sociales del que vamos a hablar hoy. Hace 20 años venimos aquí a celebrar, por eso que mi intervención es un homenaje a los que iniciaron esto, a los zapatistas chiapanecos que hace 20 años protagonizaron 12 días que estremecieron al mundo, parafraseando, parafraseando el libro de John Reed sobre la Revolución Rusa de octubre del año 1917. Historia de Debate es una red académica internacional de historiadores, pero hacemos historia inmediata, nos interesan estas cosas, los movimientos sociales, porque creemos que la historia no la hacen las élites ni las grandes figuras, que también, naturalmente, protagonizan la historia, no lo voy a negar, sino que la historia, en última instancia, la hacen los movimientos sociales, el sujeto social. Creemos en eso y somos coherentes con este enfoque epistemológico de la historia que recuperamos del viejo marxismo, el papel de la sociedad en la evolución de la historia. De ahí que tenemos que estudiar los movimientos que estamos viviendo, que están cambiando la historia del siglo XXI y van a dejar una huella duradera para todo lo que nos queda de historia para este siglo que recién comienza. Estamos en el origen de la segunda década del siglo XXI, como bien sabemos. De entrada decir que metodológica, historiográficamente, diferenciamos lo que es un movimiento social y un movimiento político. Un movimiento social con su grado de espontaneidad, con su bendito grado de espontaneidad, tiene una función que históricamente es más importante a veces que un movimiento puramente político, sobre todo en la media y en la larga duración. Un movimiento político o un partido, pues tiene un programa, tiene afiliados. Es una cosa distinta desde el punto de vista epistemológico de lo que es un movimiento social. Aquí vamos a hablar de los movimientos sociales. Ya sabemos que hay fenómenos mixtos. Hay movimientos que son sociopolíticos, como por ejemplo el EZ, fue el EZ y es, en alguna medida todavía, en Chiapas el EZLN. Y hay movimientos políticos sociales, como es el movimiento por la regeneración nacional, el Morena, que conocéis mejor que yo, etc. Que tienen su novedad, pero no están entre lo que es un movimiento social y lo que es un movimiento político. Hoy vamos a hablar principalmente de los movimientos sociales más recientes, del movimiento de los indignados, como un fenómeno global. Y eso es lo primero que quiero dejar claro. Porque como en cada país ha habido movimientos indignados, los árboles, con frecuencia, no permiten ver el bosque. Estamos ante un movimiento social de gran relevancia histórica y de ámbito, como antes decíamos, internacional, mundial. Hoy se diría de ámbito global. Es la primera vez que sucede eso desde el año 68. Igual que en el 68 hoy serán fenómenos de movilización en distintos países y en distintos continentes, más o menos simultáneamente y en cada lugar, claro, con sus características propias. En el 68 todavía menos coordinados de lo que hoy está el movimiento social global. El 68 y los indignados del siglo XXI tienen en común, eso es lo primero que hay que destacar, es que se trata de una revolución social de los jóvenes, juvenil y de la universidad y de los universitarios. Donde el papel central reside en la juventud universitaria. Pero una diferencia importante con mayo del 68 es que en el 68 los protagonistas éramos jóvenes estudiantes. Y ahora los protagonistas, tal vez con la excepción momentáneamente de México en general, son licenciados universitarios, egresados de nuestras universidades. Esto es una diferencia interesante. También otra diferencia entre el 68 y los indignados del año 2011 es que en el 68 no se había dado todavía el fenómeno del acceso de las clases populares a la universidad, que era la primera reivindicación, por lo menos, del movimiento estudiantil en la España franquista. El acceso a la universidad de las clases populares. Ahora, ¿qué pasa? Que eso se ha conseguido y ahora estos licenciados universitarios encuentran que terminan sus estudios y no encuentran trabajo. Y en algunos casos, en algunos países, no van a encontrar trabajo en un oficio, en una profesión para la que fueron formados por nosotros en una serie de años. En el 68 no éramos así. Con algunos hijos de obreros que estábamos en la universidad en aquellos años, pero como excepción, estaban una mayoría de hijos de burgueses que teniendo, teníamos todos los que estudiamos en aquellos años el futuro asegurado, pues tuvieron, tuvimos la honra y la altura de miras de decir no a aquella sociedad neocapitalista del consumo en nombre no tanto de la solución de nuestros problemas, sino de la solución de los problemas de la sociedad. Y aquello tuvo un gran mérito, pero ahora es muy distinto. Ahora, la universidad, como dicen sus críticos, está masificada y como decimos los partidarios de la entrada de las clases populares en la universidad, afortunadamente cualquier joven estudioso puede ingresar más o menos en la universidad, digo más o menos comparado con lo que era en los años, la universidad en los años 60 y 70. Y entonces, claro, el problema con el que se encuentran a su salida, con la crisis de la que hablaremos repetidas veces posteriormente, es que no tienen trabajo. Entonces, generan un movimiento como el movimiento de los indignados, que no es solo exclusivamente universitario, es que es social, porque inmediatamente esos licenciados desempleados hacen causa común con una parte muy importante de lo que tradicionalmente llamamos clase obrera, que también está desempleada. Otra diferencia que me parece notoria entre el 68 y el 2011 es que los estudiantes de aquellos años estábamos muy ideologizados. Empezábamos con un movimiento sindical y acabábamos perteneciendo a organizaciones marxistas, marxistas leninistas, marxistas revolucionarias, marxistas maoístas, etc. Lo sabemos, que es alguno más que andamos por aquí, que lo podemos recordar y que lo vivimos así. Yo en eso fui, en fin, como la mayoría de los que estábamos en la universidad, pues más ortodoxo, porque ingresé en el Partido Comunista de España, pero todavía había a la izquierda del Partido Comunista de España, pues unas organizaciones con las que colaborábamos y el movimiento estudiantil también muy poderosa, como supongo, no, como sé, que pasaba también aquí en México. Ya estaban muy ideologizados. Los jóvenes indignados hoy en día no son menos radicales que nosotros en el año 68, pero no están tan ideologizados. Yo creo que han perdido la confianza que la unión a una ideología salvadora lo solucionaba todo. Viven más con los pies sobre el terreno. O sea, no están buscando tanto una afiliación a una organización de izquierda o de extrema izquierda, sino están buscando más, colectivamente, la solución de los problemas que tenemos con este capitalismo en crisis que está hundiendo la sociedad, sobre todo en algunos países. La sociedad que fue muy desarrollada, ya lo veremos, en el caso de Europa, sobre todo en el sur de Europa. Por lo tanto, hablamos del movimiento global de los indignados como la fase superior de un sujeto social de ámbito mundial, de ámbito global, que nació en el año 99 en Seattle con el movimiento antiglobalización. Entonces, claro, el movimiento social global tiene dos partes. Entre finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, y después la segunda década del siglo XXI, para que veáis a qué velocidad se están sucediendo los cambios en el propio movimiento social global. El movimiento antiglobalización, también llamado altermundista posteriormente, tenía como forma de acción principal hacer manifestaciones y foros globales en un lugar determinado. Las manifestaciones, venía gente de todo el mundo para protestar, donde se reunía el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, el Banco Mundial de Comercio, etc. Y los foros se realizaron principalmente en sus comienzos, en Porto Alegre y tal. O sea, que era un movimiento focalizado en determinados lugares, tanto para la reflexión como para la movilización. Muy distinto está resultando el movimiento indignado del año 11, que ha nacido en el año 11, todavía en vigor hoy en día, cuatro años después. Porque estamos hablando ahora de un movimiento mucho más amplio, descentralizado y tenerante, que salta de un país a otro, y que tiene lo que no tenía el movimiento antiglobalización, que es un arraigo nacional muy importante. Y una dinámica y evolución nacional muy importante. Por lo tanto, estamos hablando de millones movilizados entre el año 11 y el año 14, en determinados países, tanto de África como de Europa, como de América, pero que han sido capaces estos movimientos de encontrar cierta forma de coordinación global al tiempo de un gran arraigo y características específicas en sus propias realidades nacionales. Este movimiento global de los indignados forma parte de la globalización alternativa que ha ido naciendo, que se ha ido formando desde finales del siglo XX como respuesta a la globalización de los mercados. Pero tiene una prehistoria con el movimiento antiglobalización, pero está ya en todo el mundo de una manera progresiva, saltando de un país a otro, saltando de un continente a otro, a partir de la crisis económica mundial del año 2008, todavía en vigencia también para nuestra desgracia, todavía sin salida para nuestra desgracia. Uno se pregunta, bueno, y este movimiento enfocado así globalmente, que salta de un país a otro, que salta de un continente a otro, ¿cómo se produce ese contagio? Porque no existe ningún Estado mayor de la revolución indignada mundial. Existe un movimiento de base que se conecta globalmente porque vía, pues ya os lo podéis imaginar, por las redes sociales e internet, hubiera sido imposible hablar hoy del tema de hoy y la realidad del movimiento global de los indignados sin internet. Internet hemos demostrado ya que puede ser las redes sociales principalmente, una alternativa exitosa a los medios de comunicación tradicionales, en papel y a través de las televisiones. Eso a lo mejor está más claro, yo que sé, en el sur de Europa, que en México, donde Televisa todavía aquí tiene una fuerza y el movimiento indignado no ha llegado tan lejos como en el sur de Europa, tampoco la crisis aquí ha llegado tan lejos como en el sur de Europa, pero yo os puedo decir que muchas cosas que cambian en algunos países donde el movimiento indignado es más fuerte, cambian desde internet y estamos por delante de los políticos y por los medios de comunicación, de los medios de comunicación tradicionales a partir de los movimientos que se generan en internet. Por lo tanto, esto se coordina y se organiza todo en internet. En segundo lugar, conforme ha ido de un país a otro el movimiento social de los indignados, en cada lugar tiene un nombre distinto y en los lugares más importantes donde ha habido, en los países más importantes donde ha habido movimiento indignado, se han organizado jornadas internacionales para extenderlo por todo el mundo. Eso es lo que pasó con el 15M, eso es lo que pasó con Ocupa Wall Street, eso es lo que pasó con el movimiento portugués que se lice la troika y es lo que pasó en alguna medida también con Yo soy 132. O sea que ha habido siempre esa voluntad de extenderlo a otros países. Y lo que está pasando ahora con Podemos, hay Podemos México también, por ejemplo, lo digo porque me saludaron allí en Twitter cuando pasamos esta convocatoria aquí que va a tener como mil veces más público fuera de aquí en las redes que aquí mismo, pero así es. Hoy todo se mueve donde se mueve y utilizamos en el mundo paralelo, pero que forma parte de la realidad hasta qué punto. Los que creen que el mundo burteano no forma parte de la realidad es que viven en la prehistoria. Porque este movimiento que es muy real, nació en Internet. La verdad de Internet es parte de nuestra realidad. Y lo que más les espera a los que han venido gobernando el mundo hasta ahora es que es una realidad que no controla. Por lo tanto, cómo se contagia y cómo se coordina a través de las redes sociales, a través de las jornadas internacionales y a través de contactos presenciales. Por ejemplo, en julio del año 14, en un teatro de Lisboa, una representación de Podemos se reúne con los indignados portugueses. Y como ejemplo, mi presencia aquí, que es un simple mensajero, en papel de historiador de los movimientos sociales inmediatos, aunque naturalmente, como nos pasa a los historiadores, nos enamoramos de nuestro objeto de estudio. En este caso, a mí me gusta elegir los movimientos sociales, porque hice mi tesis de licenciatura hace ya 25 años y mi tesis de doctorado sobre la revuelta hermandiña en Galicia, que fue una de las grandes revueltas sociales de la baja edad media europea. Y estoy aquí hablando de las revueltas sociales juveniles de la segunda década del siglo XXI. Por lo tanto, soy aquí un emisario, no de la baja edad media, pero sí un emisario y un mensajero de lo que, un analista de lo que es globalmente el movimiento indignado, pero también un mensajero de lo que ha sido, y es todavía el movimiento indignado en España, que fue muy importante y que es muy importante en proporción con el castigo que estamos recibiendo por parte de los poderes financieros desde el año 2010, sobre todo. Las causas generales del movimiento indignado, pues puede haber y hay causas específicas en cada país, incluso en cada continente. Las causas generales tienen que ver con la quiebra de la transición que estaba prevista del siglo XX al siglo XXI, aquello que se habló hacia 1989, coincidiendo con la caída de un muro del Bernín, del final de la historia, donde no habría ya ni grandes cambios, ni grandes procesos de cambio. Bueno, eso ha ido, la tesis de Fukuyama se ha ido desmintiendo en estos últimos 20 años, pero el desmentido final de la tesis de Fukuyama es la triple crisis política, económica y social que está viviendo el capitalismo multinacional y financiero global en el siglo XXI. La crisis económica, como nos ha enseñado el marxismo clásico, está en el fondo del problema que tienen hoy los que mandan y de la oportunidad que tenemos hoy las clases subalternas de cambiar las cosas, aunque solo fuera para evitar ser las víctimas del mal gobierno, como decís vosotros aquí, de los políticos y de los mercados financieros. La crisis económica, como sabéis, donde está afectando el mundial, como sabéis, donde está afectando como fuertes Europa. Merkel nos ha dicho ya hace dos años que tenemos, se dice ella, ya bien lo sabe, crisis para diez años y podemos hablar de décadas de efectos nocivos de la crisis que nos impusieron los mercados con el apoyo de la Comisión Europea y de la mayor parte de los gobiernos en Europa comandados por el gobierno alemán, que es donde están los bancos a los que le debemos dinero, pues la mayor parte de Europa. Por lo tanto, este capitalismo financiero especulativo que han puesto en crisis la economía mundial, pues es nuestro adversario, es el adversario de la humanidad en el siglo XXI, es la peor globalización que nos podíamos imaginar. Esto que eufemísticamente se llama los mercados, primero han provocado la crisis y para espanto de la sociedad civil global, se están fortaleciendo en la propia crisis, es decir, que ellos antes de la crisis tienen un gran poder sobre los políticos y los gobiernos, allá donde la crisis está más aguda, pero un poco en todo el mundo, y han fortalecido ese poder sobre los gobiernos y los grandes partidos que se han alternado en el poder hasta ahora después de la crisis. Dejo Sarkozy en un alarde de tontería que iban a refundar el capitalismo. El capitalismo en crisis los ha refundado a ellos, transformándolos en políticos, peleles, marionetas de los intereses del 1% de la sociedad contra el 99% de la sociedad mundial. Donde, claro, en algunos sitios se vive con más dramatismo esta imposición que en otros. Yo es que vengo de un país y hablo así con toda la pasión del mundo porque es de los países que en la Tierra están viviendo con más dramatismo esta agresión de los mercados financieros globales. Por lo tanto, fortalecido el gobierno indí a través de intermediarios del poder financiero global vamos a tener crisis y movimientos sociales para varios años. Todo lo que estamos hablando aquí, a lo mejor, ojalá me equivoque, pero yo mucho me temo que dentro de dos o tres años podemos volver a hablarlo y venir yo aquí diciendo que esta es mi tercera conferencia en México sobre el movimiento social de los indignados, ya quisiera, global de los indignados, ya quisiera yo pues venir aquí y poder hablar de cosas en fin, más, menos dramáticas y menos, y menos, y menos, y menos duras. La crisis política es muy sencilla, ahora resumo una frase porque es, como todo, sobre lo que voy a hablar aquí es común, está pasando en todos los sitios, es la pérdida de consenso en la democracia representativa en todo el mundo occidental, un fenómeno global que va paralelo con el movimiento social de los indignados. En España, todos los sondeos de opinión dan un 90% de animadversión hacia los políticos y los partidos políticos por parte de la sociedad española. O sea que, el 90% de los españoles no simpatizan con los políticos ni hablan bien ni de los políticos ni de los partidos políticos. Comentando este sondeo, uno de los muchos, porque esto es una constante en las encuestas que se vienen haciendo en los últimos años en España, comentando esto en mi cubículo en la Universidad de Santiago de Compostela con Arturo Alonso, me decía que en México es igual y bueno, vosotros sabréis, pero yo me estoy encontrando cuando hablo de política con gente normal y me dicen lo mismo que estamos escuchando ahora más que nunca en España continuamente. Crisis económica, crisis política y ahora crisis social. También voy a decir algo. Son tres dimensiones de la crisis global que no es solo la crisis económica del capitalismo, es la crisis de la democracia tal como la hemos entendido, mejor dicho, tal como ha venido funcionando hasta ahora y es la crisis social que en determinados lugares pone a la gente en una situación que no soporta más, que no soporta más, que eso está naturalmente en la base del estallido del movimiento indignado en los países donde ha salido a la luz y ha salido a la palestra con fuerza. Bueno, la crisis ha agravado la desigualidad social en el mundo. Lo acaba de descubrir Thomas Piquete, un economista de la Escuela de Alto Estudios en París que hasta donde yo sepa ni siquiera es una persona especialmente izquierda, más bien es un cuantitativista, un positivista, pero que ha hecho un libro sobre el capital en el siglo XX donde solo a él se le ocurre pues hacer una investigación empírica sobre la desigualdad en el mundo y después ver que descubrir que esa desigualdad ha crecido mucho sobre todo desde el año 2008, ¿no? Y entonces eso es motivo de debates, de críticas, etcétera, que al propio autor la desbordan porque pienso que no había tanto una intencionalidad sociopolítica en su investigación sino simplemente un trabajo académico como otro pero que tuvo un enorme éxito porque viene a confirmar lo que todos sabemos que el capitalismo multinacional del siglo XX genera más desigualdad en el mundo que el que el que el que provocó revoluciones desde la revolución rusa hasta hasta la cubana terribles en el terribles para el sistema en el siglo en el siglo XX. Por lo tanto una desigualdad social creciente que se agrava con la crisis económica y que es conocida en países como en América Latina donde esa desigualdad existía previamente pero claro lo que hace lo que viene es agravar una pobreza endémica estructural y dificultar una salida futura pero donde está la verdadera novedad que es donde se ha desarrollado más además el movimiento de los indignados no lo digo solo por Europa es que donde se ha desarrollado en América Latina es fundamentalmente en Estados Unidos en Brasil y en México si queréis también en un tercer lugar en los países más desarrollados pues ahí es donde está golpeando más fuerte con al sistema la indignación social porque simplemente es que no estábamos acostumbrados y hemos retrocedido en nivel de vida en bienestar social y los sectores oficiales aceptados no solo son clases populares sino son también clases medias y sobre todo es la propia universidad y eso es lo que lo que explica que el movimiento indignado que tiene unos orígenes también parte de sus orígenes son también del norte de África ya hablaremos pero pero de todas maneras es es un movimiento del capitalismo más desarrollado que que otra cosa que tienen en común los movimientos indignados de los diferentes países bueno ya lo dije la nueva el uso de las nuevas tecnologías hubiera sido imposible esas movilizaciones tan grandes sin 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 internet el que vuelve a ver en determinados países manifestaciones masivas como no se había visto en décadas en esos países lo veremos después porque haremos un análisis itinerante de país en país y lo que ya dije del protagonismo juvenil y universitario pero que que no se trata de como en el 68 de una juventud rebelde por por porque si si no se trata de una juventud rebelde porque es que no tiene más remedio la OECD en un último análisis resulta hace un un estudio sobre el desempleo en España decimos el paro también entre los titulados universitarios entre los egresados de la universidad los licenciados universitarios y resulta que el último en la lista es decir donde hay más desempleo universitario es Turquía inmediatamente después de Turquía viene España y después de España viene por este orden México Brasil y Portugal justamente España México Brasil y Portugal son pues parte de esos países donde el movimiento indignado ha tenido mayor fuerza es decir la fuerza del movimiento indignado guarda relación directa con con los porcentajes de desempleo de los licenciados que nosotros formamos en las universidades públicas bueno por lo demás la universidad es el factor detonante de una indignación social pero eso eso sí que ya es algo que compartimos con el 68 donde en el mayo francés lo iniciaron los estudiantes y pues hubo una huelga general y en fin y en España todavía con más motivo porque era muy difícil separar el movimiento universitario del movimiento antifranquista en general que tenía su base principal en las fábricas por lo tanto estamos ante un nuevo sujeto social y cultural por su composición universitaria de una generación que es la más formada de la historia y la que tiene menos futuro desde la segunda guerra mundial que son los jóvenes que nosotros estamos formando y enviando a este mercado de trabajo como diría vosotros a este pinche mercado de trabajo que tenemos otros caracteres del movimiento indignado lo global primero las asambleas decisorias como todo movimiento social que se precie desde la edad media ya mis hermanos en 1467 todo lo hacían a través de asambleas locales y de lo que era la junta general del reino de galicia que en el fondo era una asamblea que duraba un mes por lo tanto eso es un elemento común a todos los movimientos sociales que se precia de ser auténticamente movimientos sociales no un fenómeno de una vanguardia política o de una vanguardia social o de una vanguardia religiosa otra característica común a todos los movimientos indignados es la ocupación del siglo XXI es la ocupación del espacio público a vosotros no para vosotros no es nada nuevo porque yo desde que llevo dos décadas viajando a México y pasando por el Zócalo pues he visto muchos plantones allí pero sin embargo en Europa es toda una una novedad y en Estados Unidos todavía más por lo tanto esto es nuevo de ocupar calles y plazas por así es el movimiento global de internacional pues por instigación egipcia porque allí viene la plaza de Tajeres donde empezó este sistema de lucha del movimiento social indignado otra característica común en todos los países donde ha adquirido fuerza el movimiento indignado es la no violencia como estrategia sin dificultad porque es muy difícil ser no violento cuando hay represión y provocadores en tus propias filas que tratan de provocar el enfrentamiento con la policía eso yo estoy hablando en general yo sé que aquí en México tenéis una situación distinta de una violencia epidérmica donde en en Iguala creo que se llama ¿verdad? aparte de balear a los normalistas pues que le le dispararon al equipo de fútbol que había ganado contra los locales ¿no? entonces ¿qué queréis que os diga? estáis viviendo una situación muy peculiar que tiene que ver con la tradición revolucionaria mexicana pero también con la corrupción y con la influencia del narcotráfico aquí pero eso que no existe en otros países y de otra manera desde Manhattan hasta Siria y Libia la estrategia inicial de los indignados es la no violencia desgraciadamente en Libia y Siria tuvieron que tomar las armas entre los ataques del poder contra las manifestaciones pacíficas pero eso es la estrategia inicial que es lo que aseguró y asegura y asegurará participación masiva de centenares de miles y de millones en las manifestaciones otro elemento común de todos los movimientos de Dinao es la crítica a los políticos y a la corrupción sabéis que alguien en ciencias sociales sacó ese concepto de clase política que realmente poco riguroso porque el término clase en ciencias sociales tiene otras aplicaciones que vienen del marxismo y que han sido asumidas poco a punto de las ciencias sociales y que no se refiere a una agrupación de políticos sino que se refiere a la ordenación socioeconómica y a la relación que determinados colectivos tienen con las con las relaciones productivas y todo eso todo esto yo pienso que está absolutamente vigente vigente durante llamarle clase a los políticos yo creo que es más ajustado llamarle algo que Podemos ahora ha sacado en España casta política ¿no? se comprende mejor y que parece ser que es una denominación que nació en Italia con Pepe Grillo pero bueno de todas maneras en España es algo que ha sacado los indignados a través del nuevo partido al cabrare después Podemos de origen indignado y que ha generado pues páginas y páginas de debates y de rasgarse las vestiduras políticas por ser llamado así bueno en realidad en fin tampoco hay por qué andar insultando a nadie ¿no? pero de todas maneras eso va bastante en consonancia con lo que piensa el 90% de la población de los políticos y de los partidos políticos pero bueno da igual como los llamemos lo que el movimiento indignado entre otras muchas cosas nace contra la corrupción y una política separada de la sociedad y donde los que hacen carrera política están allí para sus propios intereses no para el servicio de la sociedad probablemente y lo dejo para el final el factor común de todos los movimientos indignados es luchar por una democracia más participativa sin negar la democracia representativa pero por una combinación de la democracia representativa y participativa que permita solucionar estos problemas de corrupción y revitalizar el sistema democrático por eso digo yo que no están tan ideologizados como estábamos nosotros en el 68 discutiendo sobre la dictadura del proletariado cosa que era dramático por ejemplo en el caso de España luchar contra la dictadura franquista fascista y pretender instalar otra por eso nosotros en el Partido Comunista de España nos separamos del concepto de dictadura proletariado en los años 70 bien tempranamente otros siguieron con esa idea pero era una contradicción andante luchar contra la dictadura que además muy represiva y muy torturadora y asesina hasta el final y luchar por otra por otra por otra dictadura aunque fuera la del proletariado que finalmente era otra vez la dictadura de una burocracia etcétera donde los que participaban de ella lo único que perseguían es la satisfacción de sus propios intereses y objetivos personales hoy no es así hoy la gente está contra esta democracia tan limitada y tan corrompida pero simplemente por lo que quiere porque lo que quiere es una democracia no oligárquica más plena más real verdadera y lo que saltó ya todas las líneas rojas de lo que podemos soportar es concretamente en Europa el que los políticos constitucionalistas que nos gobiernan aceptaran tal tan servilmente seguir las indicaciones de los poderes financieros y instituciones que nadie eligió para aplicar políticas de austeridad toda una tradición a la soberanía nacional entendida como una soberanía popular tema que aquí ahora lo estáis viviendo también con la cuestión de la reforma energética y por lo tanto sabéis muy bien de lo que estoy hablando pero aquí ya no es privatizar un servicio público y el patrimonio público del país allí es mucho más claro es aplicar unas medidas que empobrecen a la mayoría de la población y que contradicen los programas de esos que han sido elegidos para cumplir sus programas y defender el pueblo contra cualquier agresión y en este caso las agresiones de determinados organismos multinacionales que se pasan por el forro de sus pantalones en la soberanía en la soberanía nacionales y los parlamentos que hemos elegido para justamente según sus propios programas de los electorales con los que se presentaron las elecciones y que decían todo lo contrario por lo tanto a través de estos intermediarios políticos estos poderes financieros económicos son responsables de la austeridad de los recortos de las reformas neoliberales que han generado una catombe social y cultural en Europa especialmente en los países del sur en España tenemos en este momento un 24% de paro de desempleo una cuarta parte de la población activa conocemos el hambre la miseria la gente que tiene que abandonar sus casas y vivir en las calles conocemos los recortes a la educación a la salud a un estado de bienestar que costó construirlo un siglo al movimiento obrero y a la izquierda conocemos unos recortes a los derechos sociales que costaron vidas de trabajadores conquistarlos costará años de luchas alcanzar de nuevo el bienestar de que disponíamos en determinados países europeos anteriores al año 2008 pasamos y entramos ya en lo que he prometido y con lo que veréis mucho mejor lo que he estado explicando desde un punto de vista global y general y es la cronología fabulosa fabulosamente itinerante del movimiento social global que salta en cuatro años de un país a otro de una manera espontánea como un movimiento que tiene diferentes caras diferentes nombres y que a pesar de eso como analistas de la historia inmediata podemos comprobar que es muy parecido que en lo esencial es muy parecido de un país a otro aunque después en cada país tenga sus características propias en cada país y en cada continente en África el movimiento indignado está naturalmente condicionado por los regímenes despóticos supuestamente izquierdas que allí existían y por el auge del islam político en Europa está condicionado a los movimientos indignados por el envejecimiento el agotamiento de la democracia europea allí que nació pues si queremos retrotraernos muy atrás pues en Grecia en la antigüedad y se vio reverdecida y modernizada con la revolución francesa de 1789 y recuperada después de la segunda guerra mundial en la segunda mitad del siglo XX todo eso en Europa está agotado es una democracia yo no sé somos un país viejo perdón un continente viejo somos un continente viejo a mucha honra pero lo que tenemos es un sistema político envejecido y agotado y además agravado porque es en Europa donde la crisis política la crisis económica está produciendo más desastre humanitario diríamos así obviamente el proyecto de los Estados Unidos de Europa está en suspenso desde el origen de la crisis nadie se acuerda de eso y la Comisión Europea su único objetivo en este momento es que se pague a los bancos alemanes y de otros países las deudas que tenemos los países del sur de Europa tanto se finí por el momento el proyecto europeo en América la situación es distinta y menos crisis tanto hablemos de América del Norte como América del Centro y del Sur y hay más pobreza estructural entonces aquí llueve sobre mojado pero también se da una situación muy excepcional que es la América Bolivariana nos podemos preguntar ¿por qué no hay movimientos indignados en Venezuela en Bolivia en Ecuador y si queréis también en Argentina etcétera etcétera hombre porque no son no son países que vienen del capitalismo avanzado donde se está dando en este momento este fenómeno social de los indignados bueno también por los gobiernos que tienen que están sujetos a muchas críticas algunas supongo que es justa pero es casual que los movimientos que tienen en contra allí son de la oposición principalmente derecha y conservadora y que si allí hay gente que tiene la misma sensibilidad social que los movimientos indignados en Europa y América desde luego no están en la oposición supongo que estarán con el gobierno probablemente críticamente entonces es una característica específica también del movimiento de los indignados en América Latina por lo tanto nos vamos a encontrar y una pregunta que se hace en los movimientos sociales es que efectos produce que resultado que consiguen los indignados con sus movilizaciones eso varía según los países y según la evolución del movimiento en cada país en algunos esa evolución pues ya está bastante desarrollada porque como en el caso de España llevamos ya cuatro años y otros pues simplemente se trata de un fenómeno más reciente y en este movimiento global de los indignados un año es mucho tiempo por lo tanto vamos a encontrarnos a la hora de ir país a país desarrollos distintos y la pregunta de qué han conseguido en algunos casos hay que esperar espera que se desarrolle más este movimiento para responder a esa pregunta el movimiento precursor porque empezaron con la crisis es el movimiento de los indignados islandeses en Islandia Islandia es el primer país que en el propio año desde 2008 reacciona contra la crisis y sigue siendo un ejemplo a seguir seis años después claro hay que decir que en cada país el movimiento indignado tiene unas características propias y cuáles son las características propias de Islandia pues que es un país que no está en la Unión Europea para empezar con sus ventajas y sus inconvenientes y en segundo lugar que es un país pequeñito es como una ciudad media para Europa para vosotros a lo mejor ni siquiera porque Islandia es un país de 320.000 habitantes donde por lo tanto se puede hacer puede haber movimientos sociales y políticos experimentales que son más difíciles de desarrollar en un país más grande ya no digo España que tiene 40 millones de habitantes imaginaros México con 112 mil 112 millones de habitantes bien pues en este lugar tan pequeño nos han indicado el camino a seguir después de 16 semanas de movilizaciones frente al parlamento consiguieron la emisión del gobierno no pudieron soportar hubo dos referéndums uno en 2010 y otro en 2011 donde se acordó las dos veces no pagar la deuda a los bancos extranjeros y apoyaron no pagar la deuda el 93% de los votantes bueno después hubo elecciones varias veces y el gobierno que le tocó llevar a la práctica el impago de la deuda pues bueno llegó a un pacto de pagar la deuda en 37 años a un interés del 3% bueno esto es como no pagarla ¿no? un poco ya quisiéramos poderlo decir lo mismo en en Portugal en España en Grecia por ejemplo para nada estamos muy lejos de todo lo que han conseguido los islandeses continuó se plantearon hacer una nueva constitución porque allí claro estaba como en todos los momentos indignados en el orden del día la corrupción de los políticos y la traición de los políticos cuando inicia la crisis que se pasan al bando de los poderes económicos multinacionales abandonando la defensa de los intereses de su país y de sociedad entonces iniciaron un proceso constituyente donde todo ciudadano pudo participar y aprobaron finalmente referéndum una nueva constitución consiguieron la imputación de políticos y banqueros también se consiguió en España pero en España es por la corrupción sin embargo allí la consiguieron por haber sido los causantes de la crisis económica que es muy distinto obviamente no consiguieron todo eso y además fueron el primer país europeo en recuperarse de la crisis y ahora mismo se están planteando como objetivo el 2% de desempleo en el país nosotros ya dije antes en España tenemos el 24% por lo tanto ha sido sobre todo en Europa una referencia para la extensión del movimiento indignado y todavía hoy sigue siendo un objetivo inalcanzable para el movimiento indignado en los países del sur que están sufriendo más la crisis el año clave del movimiento indignado es el año 2011 podemos igual que hablamos de 1968 hablar de del 2011 como 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 de los indignados del siglo del siglo 21 bueno internet también llega a África y a Asia y entonces pues nace curiosamente el 4 de enero el movimiento de los indignados en Túnez lo que la prensa después llamó de una manera light la primavera árabe y nace en respuesta al suicidio de Mohamed Bonasisi Bonasisi un joven informático en paro que se quema en público porque le niegan el permiso de ambulante de vendedor ambulante y desesperado se quema en público hay manifestaciones de jóvenes como él le sigue el pueblo y en tres semanas de manifestaciones logran hacer caer al gobierno y y el dictador Ben Ali huye se extiende después a Egipto el movimiento a Libia y a Siria salvo Túnez en los restantes países el resultado político fue negativo en Túnez es el único país donde hay una constitución que podemos considerar más o menos laica y una democracia más o menos que se parece más o menos a la que pensaban los jóvenes que a través de internet iniciaron la lucha por la democracia en Túnez y el movimiento linao global en el Magreb en el norte de África sin embargo en los otros países donde se inició la lucha contra las dictaduras existentes en aquellos países a partir de jóvenes universitarios que se movían por internet los resultados fueron negativos hubo un auge del militarismo sobre todo en Egipto hoy existe una prácticamente una semi-dictadura militar hubo intervenciones extranjeras sobre todo en Libia y ahora en Siria y más que nada el efecto negativo ha sido el auge del fundamentalismo islámico y el terrorismo y de hecho Al Qaeda y ahora el Estado Islámico aprovechó la lucha por la democracia de los jóvenes y la caída de las dictaduras en esos países para imponer la asaria y la dictadura del Corán tal como ellos lo interpretan en esos países en Libia mismo las milicias islámicas son las que controlan la capital y en Siria como sabemos y también en Irak controlan partes del país un efecto absolutamente indeseado por parte de aquellos jóvenes que no solo iniciaron el movimiento sino que murieron en las manifestaciones pacíficas y después en las guerrillas que se montaron sobre todo en Libia y después en Siria ahí no salió bien la cosa los mejores resultados se dieron ya lo dije antes en el capitalismo avanzado y en las democracias asentadas que tenemos en Europa y América que aunque son democracias limitadas y están secuestradas por las élites pues permiten movimientos sociales muy fuertes para transformar esas democracias en democracias más sociales y en democracias más verdaderas bueno claro ahora me toca hablar de España y de la Europa del Sur realmente la crisis empieza en el año 2008 pero donde cuando la empezamos a sentir en España es en 2010 cuando Zapatero el dirigente socialista traiciona su programa electoral y acepta llevar a cabo una durísima política de austeridad que le venía siendo pedida por los bancos por Alemania y por la Comisión Europea y que generó una recesión que dura cuatro años y que está lejos a pesar de lo que dice el gobierno actual en España de ser superada el 15 de mayo del 2011 por eso se llama 15M por el 15 de mayo una asociación de jóvenes indignados insurgentes civiles diréis vosotros democracia real ya se atreve a convocar una manifestación que tiene un gran éxito en Madrid un gran éxito en aquel momento parecía un gran éxito que la propia manifestación se realizara después claro se llegaron a movilizar cientos de miles y millones pero eso fue el comienzo la manifestación de democracia real ya a partir de ahí se extendió el movimiento al resto de España y cambió de táctica por influencia de la plaza de Tajir de la ocupación por parte de los indignados egipcios de la plaza de Tajir y ocuparon la puerta del sol de Madrid y inmediatamente otras plazas públicas en el resto de España se empezó a dar una movilización que no tuvo precedentes desde la transición en España a la democracia y lo que es más importante en las encuestas estuvieron dando durante el año 11 12 y 13 un 70 a un 80% de apoyo de la población a las demandas de los indignados los lemas que se cantaban en las manifestaciones por parte de miles de escenas y a veces centenares de miles son con música a todos canto muy mal y no lo voy a hacer con la música de los manifestantes pero le llaman democracia y no lo es eso tiene mucha más gracia que como lo digo yo porque va con música otra es no nos representan no nos representan y otra que he elegido que son las me parecen las tres fundamentales Europa para los ciudadanos no para los mercados por lo tanto la crítica a la democracia representativa y la crítica a la Europa de los mercaderes el 15 de octubre del 2011 unos meses después se realiza la jornada mundial de los indignados que tuvo más éxito organizada por el 15M con la ayuda de Ocupa Wall Street que nació un poco como por la influencia pues como todos del 15M pero también de la primavera árabe etc allí en Nueva York entonces la jornada mundial del 15 de octubre el lema era unidos por un cambio global y se consiguieron 951 manifestaciones en 82 países también hubo alguna alguna acción en México yo creo que en el Zauca se dijo en su momento que fue la manifestación más grande de la historia de la humanidad la manifestación global más grande de la historia de la humanidad muchos pensaban o deseaban que no duraría mucho estos jóvenes porque siempre hay esto de las élites de insultar al joven rebelde no esto verdad tan desagradable que demuestra que no son capaces de vencer con argumentos y acuden al insulto se llamaban ferro flauta perro flauta perro flauta es el que el que está con un perro y una flauta pidiendo limosna no y que los hay en todos los países y eran todos jóvenes universitarios doctores muchos de ellos en situación precaria ya fue un movimiento en ese sentido con un nivel de formación superior a los políticos que los criticaban superior a los políticos que los criticaban abogados casi todos ellos que simplemente salieron de la universidad se metieron en la política y se atrevían a criticar a nuestros doctores a nuestros licenciados universitarios y juzgarlos por la manera que tenían de vestir como ahora hacen con Pablo Iglesias doctor en ciencia política por la universidad complutense de Madrid y que piensan desprestigiarlos porque tiene como vuestro jefe de carrera una coleta que además le queda muy bien ya me gustaría a mí atreverme a ponerme a venir aquí con vosotros con una con una coleta con una coleta como hace el compañero de director de la carrera de historia continuó no era flor de un día el movimiento de los indignados el 15M continuó en el año 12 y en el año 13 y en el año 14 y cada vez que se celebraba en mayo el aniversario del 15M pues había una gran manifestación yo vivo en Santiago de Compostela pero no sé creo que fui al primer aniversario ¿no? donde ocupamos la puerta del sol y todas las calles adyacentes solo desde un helicóptero podías ver tanta gente gritando le llaman democracia y no lo es oe oe y saltando claro que ya para los que ya tenemos cierto edad pues en fin ya descansábamos un poco antes ¿verdad? eso son momentos en que uno se da cuenta que está viviendo la historia en todos estos tres años cambiaron las formas de lucha campamentos plantones como decís vosotros se fueron creando coordinadoras porque es un movimiento que tiene direcciones y focos diversos de iniciativas se cambian de uno a otro como el 25S y la iniciativa de rodear al congreso después la iniciativa pasó a las mareas de verde y blanca de la educación y la salud y últimamente a las marchas por la dignidad que es en este momento el movimiento social de raíz de raíz indignada más activo en este momento se está dando a lo largo de estos cuatro años una convergencia que al principio no existía de jóvenes con menos jóvenes pero también afectados por el paro y por los recortes etcétera y también una convergencia entre el movimiento social en el que participan grupos de izquierda y sindicales que son ajenos a los dos partidos dominantes y son grupos de izquierda y sindicales que claro naturalmente tienen que hacer suyo el sistema de organización de democracia abierta asamblearia y de democracia digital de los propios indignados logros del 15M en España nosotros en el 68 empezando por Francia pero también en otros países nunca logramos resultados de tanta envergadura en el plazo corto porque pues hubo un cambio de costumbres hubo un cambio civilizatorio hubo una influencia de mayo del 68 que perduró y que marcó el segundo tercio del siglo XX pero ellos están consiguiendo resultados sociales y políticos a un plazo mucho más corto y también resultados electorales cosa que no fue así después de mayo del 68 ganó las elecciones en la derecha y después de mayo del 68 nosotros todavía continuamos casi 10 años con la dictadura dando zarpazos y golpeando con una represión todavía muy dura por lo tanto ellos sí que están consiguiendo resultados a corto plazo interesante pondré de ejemplo 15M español porque además 15M lleva cuatro años cuatro años con un sistema que me recuerda a la ley física esa de que la energía ni se crea ni se destruye simplemente se transforma y cuatro años transformándose en cosas muy diversas pero siempre hacia adelante y sin dejar de luchar por lo mismo en estos cuatro años desde el principio tiene otra política económica y otra manera de hacer política entonces lo primero que han conseguido es contagiar de la indignación social al conjunto de la población también electores del partido popular partido de derechas tradicional en España muchos de ellos naturalmente ex electores han conseguido contagiar a la mayoría de la sociedad esa indignación contra los recortes contra la corrupción contra las reformas conservadoras y neoliberales y algunos éxitos puntuales que son importantes políticos y banqueros imputados por corrupción y algunos de ellos en la cárcel por corrupción cosa que hubiera sido impensable antes del 15M y también abortar medidas por ejemplo leyes reaccionarias del partido popular como la ley del aborto que recientemente acaba de ser retirada por parte del propio gobierno porque descubrió el partido popular que la mitad de sus votantes tampoco la querían entonces con miedo a seguir perdiendo más votos tuvo que retirarla era una ley del aborto que no retrotraía al franquismo y que anulaba de un plumazo toda la lucha de los derechos por los derechos de la mujer del movimiento feminista y todos los movimientos progresistas que han sido desde la segunda república española hasta hoy una cosa horrible que hemos conseguido sacar de la agenda ya no van a sacar esa ley adelante otro éxito importante del movimiento indignado es que conseguir que millones de electores dejaran de votar al partido popular y al PSOE es decir a los gobiernos responsables de la catombe social y cultural que vive España y Grecia como Grecia y Portugal y Italia etcétera pero bueno estoy hablando ahora de España yo creo que han conseguido el movimiento indignado poner fin al bipartidismo de países que se alternan pero que no tienen diferencias en el poder pero que no tienen diferencias entre sí por lo menos en el tema de política económica hoy en día ya PSOE y el PP ya suman menos de la mitad de los votos emitidos y mucho menos de la mitad si las referencias son pues todos los electores que tienen derecho a voto después se consiguieron algunas victorias parciales importantes una de ellas un proyecto del PP de privatizar la sanidad en Madrid que también se consiguió echarlo atrás completamente y otro que no es una cuestión menor porque afecta a muchas familias a miles de familias conseguir más facilidades para impedir los desahucios por casas con hipotecas impagadas que es realmente una lacra un problema social muy grande que ha generado la crisis y las políticas de austeridad y las políticas donde el dinero que tiene el Estado se dedica a salvar a los bancos y no a salvar a las economías familiares que no pueden pagar sus hipotecas y simplemente tienen que abandonarlas sin tener a donde ir dramas diarios que suceden en España y que han sido pues esto sus propias víctimas defendidas por la plataforma de afectados por las hipotecas que es uno de los componentes más importantes del movimiento de los indignados en España un éxito parcial pero importante ahora que dejo para el final y hablaré con más detalle un poco después de lo que es la victoria más importante en el movimiento indignado no solo en España sino yo creo en todo el mundo ser capaces de generar este año del 2014 una alternativa política indignada con posibilidades de gobernar que es el fenómeno Podemos bueno América en América volviendo al año 2011 salta el 17 de septiembre el movimiento indignado a Estados Unidos de América fijaros que en España nace en mayo y en septiembre salta a Manhattan ocupan el parque Zucotti lo que conocemos como ocupa Wall Street pues sigue una dinámica muy parecida el 17 de septiembre salen y comienzan el 27 de septiembre logran que 50 ciudades en Estados Unidos se sumen al movimiento y logran algo que fue raro en el movimiento de los indignados que es el apoyo de los sindicatos a este ocupa Wall Street bueno aparte de figuras de Hollywood y tal digo que fue raro porque con la excepción de Portugal en general el movimiento indignado fue crítico respecto de los sindicatos mayoritarios en general sin embargo en Estados Unidos había un precedente en el año 99 en Seattle cuando se origina el movimiento altermundista ya los sindicatos apoyaron a los antiglobalización y vuelven a hacerlo con ocupa Wall Street en el año 2011 los indignados norteamericanos neoyorquinos y después norteamericanos son los que inventaron la consigna el lema de somos el 99% después que se entiende a los indignados se extiende a los indignados de todo el mundo el 15 de octubre apoyan al 15M en la jornada internacional que tuvo tanto efecto internacionalmente al que me referí anteriormente aunque creo que digamos que donde tuvo donde obtuvo más resultado ocupa Wall Street es en extender el movimiento indignado al mundo anglosajón hasta este año el 1 de julio del 2014 en Hong Kong ocupa central movilizó a medio millón de personas en la reivindicación del sufragio universal forman parte de China tiene un estatus especial pero una democracia limitadísima no pueden elegir sus representantes por sufragio universal con todo yo tengo que decir que el movimiento global de los indignados aunque también tiene presencia en África también tiene presencia en el mundo anglosajón al fin y a la postre es un movimiento mayoritariamente latino hispano luso si queréis euroamericano que se aprovecha para la conexión por internet de la pujanza del español como segunda lengua en internet en el mundo occidental y también si queréis del gallego portugués porque por lo que veremos que va a ser el movimiento de los indignados en el año 2013 pero antes tenemos que pasar por el 2012 y en el 2012 el 11 de mayo nace yo soy 132 que es la expresión que ha tenido el movimiento social de los indignados global de los indignados en México yo sé que vosotros lo conocéis perfectamente pero me vais a permitir que nombre aquí algo de la historia de yo soy 132 y sus características porque lo que no es es tan conocido fuera de México en Europa y en otros países donde van a seguir esta conferencia a partir de mañana en Youtube por lo tanto aprovecho la ocasión también como historiador que da testimonio y que analiza lo que está pasando en la actualidad que tiene relevancia histórica para explicar que también México participó y aún puede participar con estas o otras formas en el futuro inmediato en este movimiento global de los indignados bueno todos sabemos empieza en la universidad iberoamericana en un acto electoral de Enrique Peña Nieto actual presidente de vuestro país donde unos estudiantes le preguntan sobre la represión a Tenko en la que él era tenía un grado de responsabilidad como como porque estaba en el gobierno del Estado de México ¿verdad? entonces son tratados como es habitual por parte de la derecha y y estas élites que se han apropiado del poder en la en la democracia en casi todos los países pues han tratado con una manera insultante ¿no? los jóvenes universitarios de la Ibero sacaron un vídeo 131 de ellos diciendo que yo también estuve allí para hacerse responsables y demostrar que eran estudiantes universitarios porque se decía que aquello resulta una infiltración pues no recuerdo de quién supongo que de de López Obrador o de otras o de alguien radical y eran todos estudiantes universitarios a partir de ahí nació el movimiento Yo Soy 132 de todos los que en ese momento dijiste yo también me quiero unir a ese vídeo y pasa el vídeo de los 131 al movimiento universitario de Yo Soy 132 que se extienda en todos los países donde había mexicanos estudiantes mexicanos con esa peculiaridad a la que hice referencia que eran estudiantes no como está pasando un movimiento indignado en todo el mundo que más bien son licenciados universitarios en paro o precarios ¿no? bueno después pasó el movimiento Yo Soy 132 como movimiento estudiantil a Yo Soy 132 como movimiento académico de profesores también el trasfondo para el que siga esto fuera de México es pues eso el retorno del PRI el retorno del partido Estado al poder la existencia que viene de muy atrás que no es una consecuencia coyuntural de la crisis actual y de una democracia envejecida es que aquí siempre ha habido una democracia limitada y bloqueada que tiene su origen en un régimen democrático de partido prácticamente único y digo limitada bloqueada porque es que además a diferencia de otros países tanto en América del Norte como en Europa aquí no se ha permitido la alternancia con la izquierda socialdemócrata o socialista que pudo que representó el PRD no se ha permitido tomar posesión a Cautemo Cárdenas en el año 1988 y también se ha buscado con malas artes que como pensáis muchos que pues que no no asumiera al cargo de la presidencia de vuestra república en el año 2006 Andrés Manuel López Abrador por lo tanto una democracia bloqueada que por una historia que viene de muy atrás que no es esta coyuntura del siglo XXI viene de muy atrás y viene también no de tan atrás pero también pesa toda la frustración social sobre todo en el campo mexicano que trajo el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés de la Rainza en 1996 por parte del gobierno mexicano que dejó todo el problema indígeno indígena que es muy importante en un país como Brasil en stand-by y pues autonomías indígenas que están en vigor en muchos países no solo en Bolivia sino en muchos países aquí todavía es un objetivo a conseguir hay mucha frustración con la democracia mexicana que viene muy atrás y es un trasfondo para que nazca yo soy 132 y otras muchas cosas en el pasado en el presente y en el futuro con todo a mí me ha interesado mucho analizar la evolución en el año 2012 breve del movimiento yo soy 132 y os lo transmito a vosotros porque es muy interesante cara al futuro bien porque reviva yo soy 132 que es improbable bien porque surjan fenómenos que tienen un componente generacional como todo el movimiento de los indignados aquí en el 11 de agosto yo soy 132 organizan junto con el sindicato de electricistas una marcha hasta la sede presidencial al grito de México sin PRI interesante como política de alianzas de un movimiento juvenil y universitario el 1 de diciembre de 2012 convergen con Morena y otros para oponerse a la toma de posesión de Enrique Peña Nieto una vez que toma posesión Enrique Peña Nieto pues claro pasa a un segundo plano lo que era el objetivo principal del movimiento que era criticar a la campaña electoral del PRI y sobre todo al propio Peña Nieto entonces eso dificultaba a diferencia de lo que pasó en otros países la continuidad del movimiento con todo en ese año se produjeron cosas muy interesantes cara al futuro a tener en cuenta por vosotros y el primer manifiesto de Yo soy 132 lo que exige es una democracia auténtica en línea con lo que en otros sitios se está pidiendo como democracia real democracia plena por parte de los indignados muy centrado en la reivindicación de libertad de información y expresión y en la crítica de los medios tradicionales de Levisa principalmente que es también un elemento común con el resto de los movimientos indignados después en la primera asamblea sucede algo insólito hasta ese momento en los movimientos indignados y es la justificación histórica del movimiento donde Yo soy 132 reivindica las luchas sociales y políticas del siglo XX de los campesinos de los obreros de los profesionales reivindican el 68 el 71 las guerrillas la memoria histórica y la revuelta de Chiapas de 1994 eso el único país donde hubo o hay movimientos indignados que se ha producido aparte de México es en Portugal en España para nada en España más bien el movimiento social de los indignados nace contra la derecha pero también contra la izquierda socialdemócrata y contra la izquierda no socialdemócrata también con una postura crítica en parte justificada y en parte injusta porque eso lo desconectaba del movimiento antifranquista etcétera aunque eso se está resolviendo últimamente por lo que dije porque ya entran sectores de población que vivieron la lucha antifranquista en el movimiento de los indignados y se está produciendo en ese sentido una fusión muy interesante por lo demás yo soy 132 comparto los rasgos comunes con el resto de los movimientos indignados otros rasgos comunes con el resto de los movimientos indignados como el apartidismo el pacifismo la democracia participativa y la lucha contra el neoliberalismo en el año 13 es el año de los indignados lusos es decir de habla portuguesa la máxima expresión del movimiento indignado global en el año 13 es en portugal y es ha sido y también es muy desconocida absolutamente espectacular el 12 de marzo del año 11 eso como en todos los países empieza muy modestamente y acaba adquiriendo dimensiones extraordinarias el 12 de marzo del año 2012 por eso ellos le llaman al inicio de su movimiento el 12M por lo tanto si es el 12 de marzo es dos meses antes del 15M español que eso en España no siempre se reconoce pero bueno dos meses antes del 15M español una organización que se llamaba Serasao Arrasca es algo así como en español se dice por una película muy famosa Lunes al Sol es decir que una generación sin trabajo con trabajo precario parada ellos son los que emplean de los movimientos indignados los que emplean más el término precariedad y una de sus consignas es con precariedad no hay libertad obvia decir que los promotores y en su origen la mayoría en licenciados universitarios que no tenían trabajo o tenían un trabajo precario provisional mal pagados con trabajo temporal etcétera 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 eso acaba generando también como en los países donde ha tenido más fuerza movimiento indignado las manifestaciones más importantes desde la revolución de los claveles en Portugal en 1974 de momento decenas de miles en Lisboa se organiza una segunda manifestación el 12 de septiembre del 2012 pero ya es otra con otro con otro con otra organización eso es común a todo a todo el movimiento indignado de pronto desaparece una especie de coordinadora aparece otra que es se decía como ustedes no tienen unos líderes ahí y organizan todo y tal no porque gracias a que no tienen eso y que no son una organización tradicional y que tampoco son una organización política o sindical clásica pueden perdurar en el tiempo porque se va desplazando el centro de iniciativa y una vez organizan unos y otras veces organizan otros y el resto lo que hace es apoyar siempre a los que están organizando entonces la segunda manifestación el grupo se llama así que se elise a troika queremos nuestras vidas traduzco que se joda la troika queremos nuestras vidas la troika son es que es una cosa que no lo podéis imaginar bueno sí porque aquí conocéis el imperialismo y vivís muy de cerca pero hombre estamos en el siglo 21 y Europa es donde ha nacido el imperialismo antes incluso de que naciera bueno digo la colonia la colonización antes de que naciera se desplazara a Estados Unidos de América por lo tanto no supone es difícil imaginar el impacto que produce el tema de la troika es una comisión que crea el banco central europeo el fondo monetario internacional y la comisión europea para intervenir un país saltándose a la torera su soberanía nacional y sus representantes elegidos que se pliegan servilmente a ese poder extranjero que interviene pero interviene y vienen con sus maletines los hombres de negro y están en los ministerios y están revisando para que se pague la deuda a los países extranjeros para que se apliquen a medida de instauridad y para que se lleven adelante las reformas liberales bueno cientos de miles contra la troika en la segunda manifestación bueno el 15 de febrero del 2013 el 15 de febrero del 2013 dura dos años el movimiento indignado en Portugal 12 y 13 interrumpen al primer ministro en el parlamento cantando carando la vila morena que es una canción de Zeca Alfonso que fue utilizada por el movimiento de las fuerzas armadas para para dar la señal de de la revuelta de los militares contra la dictadura salazarista en 1974 entonces símbolo de la lucha contra la dictadura de Salazar en Portugal paralela dictadura hermana entre comillas de la dictadura franquista por lo tanto es un reconocimiento de la tradición de la lucha contra la dictadura que todavía no se dio por parte de los indignados españoles tan claramente en España entonces le cantaron el himno de la revolución de los de los claveles que pasó a ser después el himno de los indignados portugueses con mucha influencia en Galicia en primer lugar claro pero también en Madrid y fue cantado en gallego en portugués perdón por indignados en otros lugares de España en el año 13-14 hasta hoy en día después en el 2 de marzo de 2013 tuvo lugar la tercera manifestación de los indignados portugueses y ahí se rompieron ya todos los límites de participación porque entre Lisboa y 40 ciudades pequeñas y medianas portuguesas se consiguieron un millón de participantes Portugal es un país que tiene 10 millones de habitantes es como si aquí en México hubiera manifestaciones donde participaran 12 millones de personas ya no eran jóvenes solos que ya era arrastraban a toda la población afectada por la crisis las políticas de austeridad e indignada los jóvenes arrastrando al resto de la sociedad otra característica peculiar de Portugal es que esa manifestación la más numerosa el 2 de marzo del 2013 fue apoyada individualmente por hombres significados del partido socialista del partido comunista del bloque de izquierda ya digo incluso del mayoritario sindicato general central general de trabajadores y eso en España no se dio es decir más bien no podían aparecer en las manifestaciones porque los indignados españoles criticaban tanto a la derecha como a la izquierda de no haber sabido defender los intereses de los ciudadanos y hacer una política en función de sus propios intereses particulares y de partido y no del conjunto de la sociedad y eso no solo criticaron así al partido socialista sino también a Izquierda Unida que es un partido muy importante de izquierda en España de tradición comunista que ahora está reconociendo parte de esa crítica porque está viviendo un proceso de renovación interna que viene a donde se viene a reconocer que la crítica indignada tenía su base objetiva bueno el 2 de marzo fue la gran manifestación portuguesa y el 6 de junio de 2013 la manifestación de junio en Brasil claro hay la conexión pues favorecida por el idioma común el portugués y por las redes sociales la organización es un movimiento estudiantil pequeño pero con mucha tradición que se llama Movimiento Pase Libre en Sao Paulo venían luchando contra las subidas en el transporte público en Sao Paulo y lanzan una manifestación por un aumento de 20 centavos entonces es la manifestación se conoce así también de los 20 centavos porque por 20 centavos organizan una manifestación y eso es la chispa que incendia la pradera este movimiento de los indignados brasileños acaba teniendo el 84% de aceptación en los sondeos por parte de la opinión pública se produce un fenómeno que al que no hice referencia anteriormente una manifestación perdón una represión excesiva por parte de la policía que transforma la manifestación estudiantil en una manifestación de unos miles en manifestaciones de cientos de miles y de millones Brasil es un país obviamente enorme de gente que salió a la calle para defender a los estudiantes que fueron reprimidos eso pasó en el 15M en Ocupa Wall Street que piensan que pueden solucionar el problema con la policía y arreando caña como decimos en España o sea pegando fuerte la policía en las manifestaciones y generan bajo su sorpresa porque viven en una urna de cristal y no se enteran como anda el país y como de indignado está el país pero es el pretexto que lleva a una parte de la población a apoyar masivamente en este caso al movimiento paso libre pasaron pues las manifestaciones en un país tan enorme pues se extendieron cientos de miles millones y adquiere al entrar con el nuevo componente popular adquieren nuevas dimensiones ya no es un movimiento como en el origen por el abaratamiento de los precios del transporte estudiantil sino también contra la corrupción de la clase política que es un factor común con el resto del movimiento indignado lucha contra la corrupción que tiene ya sus precedentes por influencia del 15M en España que se habían creado algunos grupos indignados ahí que hacían de la corrupción su tema principal por lo tanto acá es una de las dimensiones contra la corrupción apartidismo pacifismo crítica de los medios tradicionales televisión prensa escrita defensa de la educación y de la salud y otra característica peculiar de Brasil solo del Brasil la crítica al despilfarro en las celebraciones de las copas del mundo que decían ellos tenían que emplearse todo ese dinero que decía se despilfarraban para los grandes eventos del fútbol y deberían dedicarse a la educación y salud recordemos que el componente principal era joven y universitario también se pedía un cambio político la presidenta Dilma Rousseff pues dijo que que estaría dispuesta a hacer una reforma política apoyada a un plebiscito incumplió esa promesa y ahora hay elecciones allí y me parece que les va a pasar lo que pasó en España y en otros sitios que la Marina Silva no es mejor que Dilma Rousseff en cuanto a las críticas que hacían los manifestantes en las calles sino que puede ser peor se va a encontrar otra vez con una democracia bloqueada que no tienen alternativas quizá les sirva de ejemplo lo que está pasando con la evolución última del 15M de España y acaben creando su propia fuerza política los manifestantes indignados en el año 14 el movimiento brasileiro volvió a manifestarse de nuevo también en la primavera en junio siempre en la primavera en el primer aniversario de las manifestaciones del año 13 y también en este caso con más motivo por la Copa del Mundo hubo nuevas manifestaciones no tan importantes como el primer año y también fueron aprovechadas por el movimiento sin tierra y por los trabajadores del metro de Sao Paulo para sus reivindicaciones parciales de tipo socioeconómico que consiguieron son reivindicaciones legítimas pero me sirven a mí para diferenciar entre los movimientos sociales sectoriales con reivindicaciones de tipo económico social educativo etcétera del movimiento de los indignados que es un movimiento de crítica global yo escogí para para Facebook una fotografía de un manifestante una manifestación del 15M en España donde pone 15M centrémonos en lo esencial cambiar el sistema y eso es lo que distingue el movimiento social de los indignados de los movimientos sindicalosos sectoriales eso es lo que distingue y se ha dado las dos cosas como decían el primer aniversario de los indignados en Brasil y terminamos con el cuarto año indignado 2014 donde el movimiento social global de los indignados da el salto cuantitativo en España generando una alternativa política con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo el 25 de mayo de este año 14 bueno hay que decir que sigue entre la primera manifestación el 15 de mayo de 2011 y las elecciones cuatro años después el 25 de mayo de 2014 donde se presenta donde realmente ganan las elecciones no porque gane la mayoría sino que es el fenómeno que todo el mundo reconoce como más importante de las elecciones de ese año que es el avance de Podemas y lo que se dan son un proceso de maduración y frustración muy evidente cuatro años donde los manifestantes comprobaron que a pesar de salir a la calle continuamente ocupar las plazas el Partido Popular y el Partido Socialista el Partido Popular en ese momento tenía las mismas políticas y en lo que toca a la política económica en la oposición el Partido Socialista seguía apoyando las mismas políticas ninguno de ellos ni en el gobierno ni en la oposición cambiaron sus políticas económicas al contrario el 15 nace en mayo y en agosto del 2011 el PSOE y el PP se ponen de acuerdo en un golpe constitucional que era legal pero aprovecharon que suman entre ambos la mayoría del Congreso de Diputados para imponer una reforma constitucional de un día para otro por exigencias de Angela Merkel y de la Comisión Europea donde se dice que hay que pagar la deuda a los bancos extranjeros antes de hacer política para cubrir las necesidades de los españoles entonces como no va a haber indignación es que ya el primer año ya con el movimiento indignado en marcha el PSOE y el PP hicieron estas estas raridades en olvido de lo que fueron sus programas electorales cuando se presentaron y se siguen presentando prometiendo el oro y el moro a las campañas electorales solo que ahora gracias al movimiento 15M cada vez los vota menos total que hubo un proceso de maduración producto de una frustración y los indignados pasan del no nos representan que en algunos momentos en definitiva es pura antipolítica a buscar representación propia en las instituciones democráticas y a intentar otras formas de hacer política donde no entre ni la corrupción ni esa separación enorme que estamos verificando en todas las democracias occidentales entre los representantes y la sociedad los representantes políticos y la universidad nosotros el 25 de mayo se presentan a las elecciones varias candidaturas originadas por indignados y en el 15M y la que triunfa ya veremos por qué es la de Podemos hasta ese momento la mayoría de los indignados proponaban el voto en blanco o la abstención o sea que no votaban porque estaban decían en desacuerdo con la participación tradicional en la política a través de las elecciones y de unas instituciones que consideraban agotadas caducas así que donde después los políticos no aplicaban los programas para los que habían sido elegidos Podemos nace pasa de cero a cinco eurodiputados consigue un millón doscientos mil votos lo que en México en proporción a la población sería que un partido que se presentara a las elecciones y conseguiera en su primera cita electoral tres millones considerando el programa digamos de democracia radical que tenía constituye la mayor sorpresa de ese resultado electoral y genera una enorme preocupación en el sistema político bipartidista que está vigente en España desde la transición a la democracia en los años 70 en sólo dos meses los sondeos triplican los posibles votantes a Podemos que pasarían de un millón doscientos mil a tres millones y medio de votos equivaldría en México a nueve millones de votos de manera que hoy en día según las elecciones según los sondeos las encuestas de opinión el Podemos es ya la tercera fuerza política en España su objetivo declarado y obvio es avanzar todavía más en las elecciones al Parlamento Español en diciembre del año 2015 se da por como muy probable de que en las elecciones de diciembre de 2015 podemos todos con una edad pues media joven igual que el movimiento social de los indignados con algún viejo rockero por ahí y tal pero vamos la mayoría jóvenes pues se considera como muy posible que superen al PSOE y se transformen en la segunda fuerza política los más optimistas incluso en la primera pero yo lo veo muy difícil de un modo u otro probablemente Podemos y el movimiento indignado en su expresión política en definitiva sea determinante a finales de año dentro de un año en el próximo gobierno en España y con el reto de aplicar otras políticas y cambiar las formas económicas y cambiar las formas de hacer política primera medida de Podemos reducirse los eurodiputados los diputados en el parlamento europeo un 70% su salario los salarios de los eurodiputados son muy generosos no sé si tanto como vuestros diputados aquí pero son muy generosos muy generosos y hay por ejemplo Teresa Rodríguez una joven diputada de Podemos en el parlamento europeo dice cada mes a qué va a dedicar el 70% de su salario porque legalmente lo tienen que cobrar y eso claro como comprendéis ha conmovido la escena política española porque eso no lo hacía ni la derecha ni la izquierda en Izquierda Unida yo recuerdo que dedicaban una parte simbólica de su salario al mantenimiento del partido pero esto ni siquiera al mantenimiento del partido que acaban de crear no, no, no para un uso social que suelen decir cuál es porque también el modelo de partido que ellos quieren llevar adelante pues supone mucho gasto porque se trata sobre todo de organizarlo en internet en semanas consiguieron 120.000 inscritos digitalmente en internet porque el peso de la organización de esta nueva fuerza política siguiendo la tradición de los indignados está en internet ahora mismo llevan desde el 15 de septiembre un proceso constituyente de su organización que dura dos meses y en el que están participando decenas de miles de indignados a través de actividades presenciales y de actividades digitales el proceso constituyente historia perdón de Podemos de abajo arriba aplican ya desde que empezaron nuevas formas de hacer política en primer lugar es una organización donde donde que depende de internet completamente las decisiones principales se están tomando y prometen seguir tomándose en el futuro a través de votaciones en internet votaciones yo participé en una que era para elegir el grupo que está organizando la asamblea constituyente y los que votaron digitalmente 87.000 así van a ser en el futuro seguramente cifras mayores unas primarias abiertas a la ciudadanía de verdad no sólo para elegir sus candidatos a las diferentes instituciones es que también van a permitir que cualquier ciudadano que bien presencialmente o sobre todo por internet puedan participar en las elecciones internas de su partido ¿vale? eso son cosas nuevas naturalmente necesitan una 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 estructura física ¿no? una estructura presencial que se basa en círculos círculos son como una especie de agrupación de organización de base de ámbito local o de ámbito temático etcétera que le llaman círculos que empezaron con 150 200 cuando fueron las elecciones y que ahora son ya 900 y siguen creciendo y otra forma novedosa de hacer políticas mecanismos de renovación perdón de revocación efectivos de dirigentes que no cumplan para lo que fueron elegidos o el código ético de la de la organización por lo tanto nuevas formas de hacer política hay un programa que dice ¿dónde está el programa? dicen sus críticos de Podemos pues hombre el programa es el del 15M cambiar la política económica y con menos autoridad y más inversión para el crecimiento de la economía para descenderse para disminuir el paro y el desempleo eso no le va a gustar a la oligarquía financiera pero es que hay que hacerlo contra la opinión de esta oligarquía financiera que dice que primero paguemos a los bancos la deuda de los bancos habrá que ver cómo se resuelve lo de la deuda qué parte es legítima qué parte que no y en todo caso poner el referéndum como Islandia si la gente quiere pagar primero a los bancos y después pagar la educación la salud y el alimento de sus hijos y a ver qué sale de esos referéndum ya sabemos todo lo que va a salir porque va a salir en definitiva lo que salió en Islandia por lo tanto otra política económica y una democracia participativa que está ya presente en las mismas formas de organizarse y de constituirse de Podemos en fin una esperanza de futuro para millones de españoles y para millones de indignados en otros países del mundo y toda una referencia por lo tanto ya lo digo para el movimiento internacional de los indignados hay un aspecto clave de por qué triunfa como alternativa política de los indignados Podemos y no otras opciones que se presentaron a la última y a la penúltima de las elecciones que ha habido en España bueno porque el grupo fundador es un grupo de profesores universitarios jóvenes pero yo no lo digo solo para para defender la utilidad social de la universidad no lo digo porque es que es gente que está preparada para eso son son profesores de ciencia política jóvenes Pablo Iglesias Juan Carlos Monedero Íñigo Rejón Catalina Vescanza y que tienen la experiencia política que tienen no es de militancia en otros partidos porque bueno por su edad difícilmente podían tenerlo también sino son experiencias de hacer tesis doctorales y de y de hacer y de analizar la lo que nosotros llamamos historia inmediata gente que formada para eso y que sabe cómo hacerlo y el movimiento 15M tenía así porque dice no no que alternativa si les sobra tienen gente doctores en ciencia política doctores en ciencia económica tienen doctores en filosofía tienen lo que les sobra es es caudal intelectual y conocimiento de la realidad para organizar una nueva forma de intervenir en la en la política obviamente los fundadores de Podemos venían como individualmente participando del 15M desde que se fundó y dijeron bueno ha llegado la hora ya porque veían que el momento era había una existía una demanda de pasar ya a la acción política pero a otro tipo de acción política y encontraron un grupo que ahora tiene que pasar por el referéndum interno y externo de la asamblea constituyente pero no tengo duda yo de que serán naturalmente reelegidos porque fue el discurso y la alternativa que propusieron estos jóvenes profesores de ciencia política lo que convenció a la mayoría de los indignados porque además es un proceso en cadena vamos tipo bola de nieve ¿no? porque ahora así son los indignados por eso no tiene nada que ver con la vieja política como un grupo salió adelante todos los que se presentaron en otra candidatura y que estaban en otros proyectos unen al grupo que triunfa porque aquí de lo que se trata no son de las siglas ni de llevar a este y a cual al parlamento lo que se trata es de llevar una representación a las instituciones parlamentarias y al gobierno para cambiar las cosas realmente no como hacen los políticos es prometerlo en una campaña electoral y llegar al gobierno y no hacerlo a mí esa transformación de momento en España de un movimiento social en un movimiento político a mí me recuerda a los orígenes del movimiento obrero en el siglo XIX ¿no? y los orígenes por tanto en el siglo XIX en la segunda mitad del siglo XIX principios del siglo XX los orígenes a partir de un movimiento social el movimiento obrero de los partidos socialistas primero y de los partidos comunistas después podemos hablar de esa comparativa histórica con toda propiedad y con todo rigor porque no vamos a encontrar otro ejemplo así de transformación de un movimiento social en un movimiento político tan claramente obviamente progresistas de izquierdas aunque ellos están llevando votos de todos los lados también ya lo dije antes de gente que es muy muy decepcionada no solo del partido socialista sino también de izquierda unida del PP y de otros ámbitos ¿no? hombre a mí me preocupa y en Facebook lo he hecho notar más de una vez que ojo que ahora que el movimiento indignado se transforma en un movimiento político que no que el movimiento social indignado continúe ocupando la calle pero es una preocupación que no justificada porque ellos mismos el movimiento no hay no se reúnen en una mesa y dicen tú haces esto tú haces lo otro no son miles de personas que actúan pues sobre la marcha ¿no? y que más o menos se van coordinando por la red y etcétera y hay gente que está en la alternativa política y otra gente sigue trabajando en los movimientos sociales en la calle bueno como fenómeno político estamos hablando de Podemos pero en mayo del año 15 habrá unas elecciones municipales donde el movimiento indignado va a dar de nuevo una sorpresa y no a través de Podemos porque ya ha dicho que no se pueden presentar a las municipales simplemente porque hay 8.000 municipios en España y ellos con meses de vida no tienen capacidad por organizar candidaturas en todos los consejos en España candidaturas municipales además tienen mucho miedo que como tienen una organización presencial muy reducida o casi nula daros cuenta que en cada localidad no se como trabajan en internet no se conocen entre sí los propios miembros más activos de Podemos entonces tienen miedo que se meta todo tipo de oportunistas aprovechando el éxito electoral y están siendo extraordinariamente prudentes en ese sentido entonces están apoyando como el resto de los indignados y como algunas fuerzas políticas que están evolucionando al calor de los indignados están promoviendo candidaturas unitarias ciudadanas en los en los grandes y pequeños consejos de España empezando por Barcelona con posibilidades en las elecciones de mayo del año que viene de ganar alcaldías en ciudades importantes en lo que yo creo que va a ser la segunda victoria de esa reconversión del movimiento social de los indignados en un en un movimiento político aunque naturalmente para la conquista del Parlamento de Diputados para el avance de la indignación en el Congreso de Diputados en España el instrumento hoy por hoy es sin duda ninguna Podemos decía que paralelamente el movimiento en la calle continúa y se está preparando por parte de las marchas de la dignidad que organizaron el año pasado este año el tercer aniversario del 15M pues están organizando para este 24 de octubre una 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 serie de manifestaciones con motivo de los premios príncipe de Asturias en Asturias y después para después organizar el 29 de noviembre es decir dentro de dos meses una jornada de movilización en toda España que lleve a una primavera caliente o sea que lleve una vez más el máximo de movilización en la primavera del año 15 en la que al mismo tiempo van a tener lugar las las elecciones municipales con participación de las candidaturas ciudadanas entonces pienso que en mayo del 2015 se va a dar pues un poco cierta conexión entre las manifestaciones que organizen indignadas que organizen las marchas de la dignidad con las con la presentación de candidaturas ciudadanas en las elecciones de mayo del 2015 nada más amigos amigas que seguís aquí en la sala del auditorio de la ENA en México Distrito Federal a los que estáis siguiendo esto a través de Google y de Youtube el futuro del mundo depende de que continúe la insurgencia histórica juvenil social y política de eso los mexicanos sabéis mucho de insurgencia solidaridad con los normalistas solidaridad con el Politécnico ¡Viva México! ¡Carajo!